Se ha publicado la última portada de la revista The Economics del año 2022, donde esta es la última del año. En relación a la Navidad, último mes del año, diciembre, esta portada especial de Navidad, titulada Edición Doble, donde dicha portada nos muestra las fechas del 24 de diciembre de 2022 hasta el 6 de enero del año 2023. Tal vez esta sea la duración de dicha publicación, no lo sé. Lo curioso es que del 24 de diciembre de 2022 al 6 de enero de 2023 serán 13 días. No sé, tal vez tenga algo significativo en esta descripción o se oculte algo más. Ahora, comenzando a analizar cada uno de estos detalles que ven en pantalla, podemos ver a un árbol de Navidad rodeado de varias imágenes bastante curiosas y llamativas. Me llaman bastante la atención. No sé si típicamente tenga que ver con la Navidad tradicional o son, tal vez, mensajes ocultos de programación predictiva que nos espera en este fin de año y a principios de 2023. Y bueno, comencemos con este análisis de estas imágenes. Empezamos con la primera palabra que está en la parte de arriba, que dice los Amish de Indonesia. Y para recordarles, los Amish son una comunidad cultural unida por una religión, origen y tradiciones organizados en guetos o grupos o pequeñas comunidades. Pero, en esta ocasión, habla de Amish en Indonesia. No sé qué tenga que ver con la portada. Tal vez pase algo con los Amish en dicho país. Veamos qué pasa con esta comunidad. La siguiente palabra, al lado izquierdo, en vertical, se traduce lo siguiente. Una ciudad china en Europa, que al lado dice derechos de autor o copyright. No sé qué tenga que ver esto. ¿Existirá una ciudad china en Europa? De hecho, China es considerado por hacer imitaciones, tanto de productos como hasta de ciudades. De hecho, existe una ciudad china, una pequeña Europa, donde han imitado a varios monumentos históricos, como en París, Londres, Berlín, Amsterdam o Venecia. Dicha ciudad se llama Limping, en China. Imita muchos de los detalles arquitectónicos de París. Y con razón que, al lado dice copyright, derechos de autor. ¿Será que China recibirá una demanda por imitar estos monumentos propios de Europa? Vamos a ver qué pasa. Ahora vemos en el lado derecho, que dice lo siguiente. Lecciones futuras de la inflación pasada. Como saben, en este año 2022, el mundo ha estado experimentando el fenómeno de la inflación, afectando a varias economías a nivel mundial. Sin embargo, el próximo año 2023, podríamos enfrentar una inflación mucho más agresiva. Como dice en esta estrofa, las lecciones futuras de la inflación pasada. Nos quiere decir que tenemos que prepararnos para la próxima inflación que se viene en el próximo año 2023. Ahora, en la parte de abajo, vemos que dice lo siguiente. Pierde su control la nueva visión tecnológica del mundo. Esto nos quiere decir que la era tecnológica apenas comienza. Año tras año se va innovando, surgiendo nuevas tecnologías. Sabemos que ya la inteligencia artificial está tomando riendas en la innovación. A pesar de que el metaverso de meta no fue tan exitoso como esperaba, otras compañías tomarán su lugar e innovarán algo nuevo, muy creativo y bastante popular. En cierto caso, la era tecnológica apenas comienza. La inteligencia artificial cada vez está tomando más protagonismo, lo que impulsará al mundo hacia la Cuarta Revolución, cosa que lo iremos viendo año tras año. Ahora comenzamos a analizar a cada uno de estos íconos, estas imágenes de la portada. La primera vemos con una especie de buey o un toro, no lo sé. O parece ser un camello. Será un camello porque tiene una joroba. Pero no sé, parece más un buey, porque tiene cuernos. Además está rodeado de una estrella de ocho puntas. No sé qué simbolismo tenga, pero algo relacionado con los bueyes, el ganado. La siguiente, esta es, diría que una de las más inquietantes. Se puede apreciar claramente que hay un cráneo. No sé qué puede significar. El cráneo obviamente significa muerte, peligro. ¿Algo va a pasar en estas fiestas navideñas? Hay que estar alerta a lo que pueda acontecer en este fin de año. La otra imagen es bastante bizarra. Podemos ver una cabeza, pero dentro de ella hay como una especie de estómago. Hay un dicho que dice que el estómago es nuestro segundo cerebro, ya que posee una gran cantidad de neuronas situadas en el tubo digestivo. Bueno, entonces, ¿algo relacionado con nuestra salud mental o digestiva podría sorprendernos en este 2022? Veremos qué pasa. En esta imagen vemos lo que parece un kanji. Los kanjis significan caracteres ya sean chinos o japoneses. De hecho, son sinogramas utilizados en la escritura japonesa. Por lo poco que he investigado, este kanji significa algo relacionado con un templo. No sé si sea un templo chino o un templo japonés, pero ¿algo va a suceder en la realeza japonesa o algún templo budista? Su círculo se parece mucho a la bandera de Japón, así que puedo intuirte que está relacionado con algún templo relacionado con la familia imperial, con la realeza japonesa. No lo sé. Es solo una especulación y de lo poco que he investigado. La siguiente imagen nos muestra lo que parece ser, no sé si es un pequeño ciervo o una cabra, pero las cabras no tienen la cola tan larga. Puede ser un pequeño ciervo, pero tampoco los ciervos tienen la cola tan larga. Entonces puede ser una especie de marsupial, no sé qué animal. No sé qué podría ser este animal, aunque se parece mucho a un mono o un pequeño marsupial. Les dejo a ustedes para que piensen de qué se trata. La siguiente imagen se parece mucho a un adorno navideño. Dentro se parece a un balón de fútbol, pero lo curioso es que esta imagen del centro se parece mucho al logotipo de la selección de Marruecos, una selección que tuvo una gran participación en el Mundial de Qatar. No sé si esta imagen tenga alguna representación con el país de Marruecos, no lo sé. En esta otra imagen podemos ver lo que parece un bate, una raqueta, no lo sé. Tal vez se incluyen dos deportes, el béisbol y el críquet. Algo va a pasar con estos dos deportes. Vamos a ver qué pasa. Y en esta otra imagen vemos a un hombre y a una mujer. La mujer porta lo que parece un bolso. El hombre tiene una mano en el bolsillo. No sé qué significado tenga, no sé qué representación tenga, pero por algo debe estar en esta portada. Y para finalizar, encima del árbol, donde tradicionalmente colocan la estrella de Belén, encima del árbol navideño, está una estrella bastante peculiar, pero en su centro está el símbolo del átomo. Y ya saben lo que representa esta imagen del átomo. Puede tener relación con los elementos de la tabla periódica, lo radiactivo o lo nuclear. Así que esto da un mal presentimiento de lo que nos espera el próximo año 2023 en relación con lo nuclear. ¿Algún acontecimiento impactante puede suceder en el próximo nuevo año 2023? Pero da a entender que hay que prepararnos para el próximo año. Y bueno, hasta aquí les dejo este video. Nos vemos hasta la próxima.